Muy bien, estoy muy contento porque el equipo se ha adaptado muy bien al partido que era y al final si queremos ser los mejores, si queremos quedar campeones, tenemos que saber adaptarnos a todos los campos y demostrar distintas versiones del equipo. Hoy creo que el equipo lo ha entendido bien, sobre todo la primera parte, hemos acabado en campo contrario, nos han dado un gol, hemos tenido varias situaciones de peligro y luego en la segunda parte cuando hemos marcado hemos sabido sufrir, igual nos hemos metido muy atrás o más atrás de lo que yo quería, pero bueno, es normal que al final ellos aquí que dominan también el espacio y el campo y que es buen equipo, te meta atrás. Entonces, bueno, muy contentos y muy orgullosos del equipo hoy. Sí, porque bueno, una cosa es que fuera de casa los equipos te aprieten porque están en su contexto, en su entorno, pero en nuestro campo, sobre todo cuando viene por desorden, que es lo que nos pasó el otro día. Hoy al final hemos hecho un buen trabajo de presión, hemos sacado más la línea y las segundas jugadas eran nuestras. Entonces, bueno, era un poco un plan de partido que sabíamos que ojalá nos llegara así porque eso querría decir que íbamos a un antepartido. Y luego queríamos, al salir hoy prácticamente con dos arriba, la idea era de poder hundir a sus centrales en todos los centros laterales y dejar esa zona del rechazo un poco más limpia para entrar en segunda línea. Y se lo había dicho que hoy era día de, desde frontal, probar porque íbamos a tener varias situaciones. En la primera parte ha tenido un Alberto muy clara, que se le ha ido por poco y, mira, en la segunda parte tiene acertado, que me ha dado mucho poder además. Él viene de jugar en la tercera división de Cantabria, entonces supongo que este tipo de situaciones las ha vivido durante esta temporada. Y bueno, pues oye, contento porque debute, por sumar uno más a la causa y porque además lo haga con buenas sensaciones ya que el equipo ha ganado.